¡Hola amigos! Soy Umi y me encuentro aquí en Copenhague. Y aprovechando que ya me depositaron uno de mis cinco sueldos, les voy a enseñar a apostar en OneXBet. Primer paso. No puedes ser un guaguita menor de 18 años con DNI amarillo. Paso 2. Regístrate en la app de OneXBet, ingresa a la sección eSports y selecciona Dota 2. Busca el evento que estás viendo y selecciona la partida que te interesa. En este caso, yo voy a apostarle mi sueldito. Ingresa el código que aparece en pantalla y recibe un bono de hasta 900 soles en tu primer depósito. ¡Y listo! ¿Aló Umi? ¿Aló? ¿Ya te posito el sueldito? Gracias, yo voy a poder apostar. Ya, pero escúchame, ¿a quién le voy? ¿A quién le voy? ¿Cómo que a quién le vas? Tienes que ver las antifijas de Umi, ya sabes, todo en contra. Ah, las antifijas ya, pero ¿dónde apuesto? ¿Cómo que dónde? En OneXBet, porque juega en OneXBet y gana.